¡La capital de los simios! Bienvenidos. Una vez más, a su programa favorito, denominado... ¡La capital de los simios! ¡Del Cholo! Y el Cholo. Bienvenido al invierno, muchachos. Bienvenidos. Hoy no tengo frío. No, pero el día comienza oficialmente el invierno. Por lo menos estamos grabando este día. Con un piquito. Claro, estamos calentándonos por dentro con un piquito. ¿Cómo estás, Don't you, Don't You, Chon? Bien, por aquí, a la distancia, aún. Con esta cuarentena. ¿Y ustedes, cómo están, cabrón? Bien, aquí juntos. Ay, pero no revuelta. La magia del zoom. Qué lindo, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás, mencí, fanchop? ¿Cómo van esos turnos de 12 horas? Bien, don't you, profe. Aquí, matándome. Mi vida se acorta. Con esos turnos. ¿Pero se está forrando, fanchop, o no? Ojalá, weón. Todo se va en comida. El otro día soñé con fanchop. Y no era suyo, weón. No, weís, po, weón. No, soñé con un látigo. Y que... ¡Siquin! ¡Siquin! ¡Trabaja, esclavo! ¡Trabaja! ¡Trabaja mierda! ¡Trabaja mierda! Ojalá no te dé coronavirus, conchetumadre. Ahorita de acordar de mí. Ojalá que fanchop haya envasado bien esta hueá, por favor. Claro. ¿Y le damos un lugar también a nuestro amigo, nuestro genial auspiciador? Por supuesto. A Rolandino y PTV. ¡Rolandiño! Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Claro, ustedes saben, más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, PTV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Ahora soliciten su demostración gratis de 3 horas. Y si mencionan a Capital de los Simios, van a tener un descuentito después de contratar el servicio. ¡Suculento! Para más información o consultas, por favor, al WhatsApp directo de Rolandino, el más 569-7869-0812. Repito. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Bravo! 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 Gracias, Roland, que sigue confiando en los Simios. Exactamente. El profe te estaba llamando, Ronald, ahora. Hacerte una consulta. Sí. Yo dije que tenía ahí la boca ocupada. Sí, no contesto, desgraciado. Espero que nos aclare eso. Claro. Sí, porque tiene que estar ocupado ahí con la gente. Ya te están contratando servicio y todo eso. Claro, es. Así que todavía está a tiempo el mejor para el Día del Padre. Bueno, cuando usted no escuche ya ha pasado el Día del Padre, así que... Pero una buena ocasión siempre. Sí, todo el año es el Día del Padre. Todo el año, claro. Sería en el Día del Niño. Claro, sí, es el Día del Niño. Y muchachos, tenemos una semana bastante movida. Una semana que nos ha dejado bastante noticia. Bastante cosas también para hueviar con esto. Así que nada mejor que ir con nuestros titulares. Lo que dejó Mañalich. Pandemia. Cifras actuales. Sigue la cuarentena total. ¿Viene la hibernación o no? Piñera. Y cambio en ley de reelecciones. Habíamos soñado de hildos. Y despertamos para el pico. Médico venezolano niega atención a las vacas en Milipilla. Que vayan al veterinario, dijo. Todos contra el mar. Pedófilos encubiertos. Epidemia y el interferón. Que no sirve de nada. ¿Qué es el interferón? Todo esto y mucho más en la central de noticias y hueveo. Denominada... La capital de los simios. La capital de los simios. Excelente. Ah, yo también puedo hacer como Station. Excelente. Ese es como Michael Pérez Jackson. Mira, se pronosticaba viento para gran parte del país en esta fecha. Y me acordé así del video de Michael Jackson. Y sale ahí con el viento y con la lluvia. Earth Song se llama esa canción. Esa mismita. Esa mismita. Earth Song. La canción de la Tierra. Earth Song. Así como Mom from the Earth. Ahora te voy a ir solo. Tengo que anticiparme la jugada. Tengo que anticiparme. O Terra Enigma. Claro. O Terra Enigma, claro. Earth Enigma. Claro. Earth Enigma. Qué bueno. Hoy día... ¿Cómo vamos con la pandemia? Exacto. Hoy día el ministerio acaba de recular, por así decirlo. Tomar todas las lindas y hermosas recomendaciones que tan pulcramente y hermosamente hizo Alejandra Matos, la Isquia y todos los demás personeros de izquierda también amorosamente al gobierno. Y pasárselas por la raja. No, pues diciéndole que habían más muertos. Que la Organización Mundial de la Salud tenía un conteo paralelo. Y Lelo decía que él no tenía ningún conteo, que no tenía nada que ver con eso. Profe, disculpe. ¿Usted tiene algún fetiche con Lelo? Ahí sí. Lelo de Gingo. Sí, pues. Le gustaba su pelo de colores. Claro, es que yo me quería arenito por eso. Ah, por eso. Total de personas fallecidas hasta el día 20 de junio, 4295. Pero acaban de aparecer más de 3.000 personas. Esas 3.000 personas se supone que son las que el gobierno le estaba informando paralelamente a la Organización Mundial de la Salud. Y que le costó el puesto a Mañalich. Ojo, para el golpe pasó lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que ocurre acá? Se dice que estas 3.000 personas no se sabe si murieron de corona o no. Por lo tanto, no se pueden contabilizar. Pero tampoco no se pueden contabilizar. O sea, por si o no, hay que estar ahí como sospechoso. Entonces, yo creo que va a pasar lo siguiente. Tal cual como pasa con el número de casos. Que dicen, por ejemplo, para el día de ayer, 5.355 casos totales. De los cuales, 4.500 con síntomas, 418 sin síntomas y 370 sin notificar. Con los muertos va a pasar lo mismo. Van a decir, vamos a tener un total de 7.000 muertos. De los cuales, 4.300 o 4.500 ya son confirmados de coronavirus. Y los otros, no tenemos idea de qué cresta murieron. O sea, se va a saber de qué murieron. Pero no se sabe si de coronavirus. Porque entonces, no sé. Entonces, es que si a una persona que es carabinero. Le pegó un balazo por estar haciendo un asado. Él murió de muerte natural. ¿De si era natural que muriera el huevo? Claro, después de un balazo. Era natural que muriera. Pero no creo que lo pasen por coronavirus. ¿Cachai? Entonces... Era normal. Es solamente los casos que son sospechosos. Sospechosa la huevo. Pero, ¿ustedes no piensan que este tipo de conteo puede alarmar aún más a la gente? Y no puede hacer que las medidas sean aún más radicales? No digáis radical. Me estoy prendiendo con radical. Es radical. No, mira. Si la gente ya no se asustó. La gente no está ni ahí. Lamentablemente, la gente... Mira, si ahora le coloquéis 10.000 muertos... 100.000 muertos no están ni ahí. Porque los locos van a decir... Igual juntamos más de un millón en plaza de niñedad. Si es que le da lo mismo. Yo tengo pega, así que... El resto me da lo mismo. Pero, a apreciación de ustedes. Lo que pasa es que, a mí, en lo personal, ya la cuarentena y todas estas mierdas ya me tienen chato. Por decirlo de una manera más útil. El chato no me va a pasar a la hora del pico. Yo creo que a todo. Exacto. Sin embargo, veo que siguen las cuarentenas, no tanto porque la gente no haga caso, sino por la forma de medir, en este caso, los muertos, los infectados, al final que no se ponen de acuerdo si es la ONU la que rige o es el gobierno interno. Entonces, y ahora van a ser mucho más restrictivos los permisos. Entonces, la gente cada vez se va cansando más. Y la gente igual necesita ya empezar a hacer su vida normal. Entre comillas. Estoy cansado. La idea es que la gente, efectivamente, haga su vida normal y que todo vuelva a la normalidad. El problema es que, como tenemos un alto número de contagiados todavía, se busca que la gente... Apareció la nueva palabra, la hibernación. O sea, que ya ni siquiera los supermercados tengan abierto ninguna cuestión. Profesor, pero, por favor, repita, ¿cuántos son los muertos a la fecha y los contagiados? ¿Otra vez? Muertos a la fecha. Tenemos para el día 20 de junio 4.295 muertos. Sin sumarle los 3.000 y tanto que no se saben. Total de contagiados 236.000. O sea, estamos en el 2% más o menos. Bien, lo que pasa es que quería hacer alusión a esa cifra por un artículo que se publicó el año pasado, en el 2019, de una jornada de neumología que se hizo en la clínica Rupa. Se hizo entre los días 5 y 6 de agosto y las estadísticas que dieron en esa jornada de neumología dicen que en Chile, solamente en Chile, mueren entre 80 y 100.000 personas aproximadamente de enfermedad respiratoria. coronavirus no teníamos el año pasado, pero teníamos una alta cifra siempre de muertos. No. O sea, sí. Y esto lo dice, lo dicen médicos de neumología. De Massachusetts. Entonces, se contradice con todo lo que está haciendo ahora el tema de pandemia, de restricciones, con lo que se venía dando de cierta forma en una situación normal. Sí, pues lo que pasa es que, a ver, tengo un amigo que le decimos Buda, porque es bueno para pelear el desgraciado. Y él, desde un comienzo, planteó que esto era un tongo, que era una estafa, de que la cantidad de muertes que todos los años había en Chile por causa respiratoria, superaba entre el 6 y el 10% de la cantidad de enfermos. Técnicamente, ya le había echado un ojo al problema. Sí, le había echado un ojo ya al problema y, bueno, el argumento que tenía Joel decía, bueno, para un resfriado común o una neumonía, existen vacunas y, por último, el virus no es tan invasivo. La gente no se contagia tanto. O sea, imaginémonos ahora que tenemos una letalidad de apenas un 2%, siendo que en otros países la letalidad del 6 o del 10. Yo creo que es porque Chile ha realizado muchos exámenes y, como ha realizado muchos exámenes, tenemos una tasa de letalidad baja por el total de enfermos que tenemos. No me vaya a comparar con Venezuela, donde hay 50 muertos. No, por supuesto. Pero la cantidad de exámenes son un chiste. En Argentina, los argentinos que se jactan y se llenan la boca de que, ay, que en Argentina estamos haciendo las cosas bien, puta, los locos han hecho como 4.000 o 5.000 exámenes. Entonces, y en Chile se están haciendo entre 14 y 20.000 exámenes por día. A ver, la última cifra que tengo es, te digo el tiro, 20.080 exámenes por día, por día. Casi un millón 943.000 exámenes se han hecho. Aparte, tenés que pensar que la letalidad del virus es más fuerte o es más grande que una influenza. No, para el revés, es más baja. No, para el revés. Es mucho más baja. Es mucho más baja. Estamos hablando de un 2% en este momento, y en la influenza de los demás estamos en cerca de un 6 o un 10. Por eso digo que es más baja. ¿Pero qué es lo que ocurre acá? No, escúchalo. Lo que pasa es que el virus es tan contagioso. Yo hablando, güey. Que si no hubiésemos tenido cuarentena, a pesar de que, según el estudio de los celulares, bajamos un 40%, se dice más o menos el... A eso voy, porque la letalidad es baja por las medidas que se tomaron. Y claro, o sea, que al final no ha sido tan catastrófico lo que ha hecho el gobierno. Arregla la fanchón. De eso. Que, o sea, si lo comparamos con los números que dio el Station, claro, los otros años no hay medidas, po. No. La gente... O sea, existe la clásica campaña de la vacunación contra la influenza. O sea, que en los trabajos, ni siquiera tanto. En los trabajos igual te vacunan, ¿cachai? Sí. Y después te ponen una inyección. También. Así que... Pero ahora, como no hay inyección, no hay nada. Está solo el interferón. Para recoleta. Bueno, que se lo va a hablar después. Salve el sol. Sí, efectivamente, tenemos una baja letalidad como para hacer tanto escándalo. El problema es que si no hubiésemos hecho este escándalo, en este momento ya tendríamos como 700.000 contagiados y 20.000 muertos. Calculo yo. Pero yo, a lo que voy, que ya a esta altura, después de tres meses de confinamiento, o más de tres meses, ¿el escándalo no será más político que sanitario? Me refiero al escándalo que se le pone al tema del virus. Sí, igual puede ser. El gobierno está con el culo de dos manos que venga un instruido delincuencial 2.0. Exacto. O sea, ¿no será una hueá más de aplazar este Chile despertó 2.0 que es una hueá netamente de salud? Y puede ser una opción. A pesar de que el bicharraco igual es potente. O sea, si todavía no hay ninguna forma de control, mejor no arriesgarse a que se contagien más personas y que de verdad colapse el sistema. Pensemos que cuando empezaron la protesta y toda esta hueá, ¿por dónde fue? ¿En San Ramón? ¿Por la hueá de las cajas? Ah, en el bosque. O un poquito antes, quemaron algunas hueá. Se incrementaron las medidas de fiscalización. Claro. Y el problema es que mucha gente, y en los matinales ahora te inundan con los... Patrullamos la noche del espejo. Ah, claro. Vemos cómo tiran fuegos artificiales. Vemos cómo carabineros se sienten intimidados por los traficantes. Y muestran a los locos que los están deteniendo porque están chupando en la plaza. Chas, el virus me entira. No vas a... Si yo soy trabajador de la salud, güey. Oye, aquí tengo la credencia, Chusito Mare. Profe, anda, toma mi corazón. Piñera Culeba, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y qué pasó con nuestro lindo y amado presidente? Ah, nuestro lindo y armado líder supremo ahora podríamos decirle ya. El líder supremo, sí, pues. Líder supremo. Se dio cuenta de que los políticos... Mira, es que esta cuestión ya llega a ser... Para agarrarlos de las gónadas y tirarles los de la corneta. Cada político, supuestamente, cada diputado o senador debe leer los proyectos de ley que se le... Que estás estudiando y que tiene que votar. Muchos de ellos no los lees porque existe una pequeña comisión dentro de cada partido político que se encarga de hacer eso. Se reparte la pega. O sea, ya tú soy médico, todos los proyectos de salud para ti. Tú eres un profesor, ya todos los proyectos de educación para ti. Entonces, después llega el de salud y dice, ¿saben qué? Votémoslo que sí, votémoslo que no. Que sí. Que no. Que nunca te acerques. Que sabes que lo votes. Ya, la cosa es que los desgraciados ni siquiera leen los proyectos de ley. ¿Cuánto corto? ¿Cuánto choco? Estos desgraciados votaron el proyecto de ley de las reelecciones mal. ¿Por? Porque se están cagando ellos mismos. ¿Por? Y después qué votar porque no van a poder reelegirse inmediatamente como lo están haciendo ahora. El proyecto era retroactivo y por lo tanto todos los políticos están cagados. O sea, ya no van a poder presentarse a la reelección. Y está bien. Para nosotros sí, pero para ellos no. Y está bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después que salió la votación les dieron cuenta que se habían mandado el cagazo. Y que ya no podían volver atrás porque dijeron, no, no importa, en el Senado se va a revertir. Y el Senado tampoco hizo su pega y tampoco lo leyó y pasó el proyecto. Piñera va y dice, para llegar a la famosa acuerdo, porque debemos recordar que se llegó a un acuerdo social. Han hablado mucho de un acuerdo social, que era para subir las platas y toda la cuestión. ¿Platas de quién? Las platas que supuestamente iba a recibir la gente más pobre. Que no recibió nada, güey. Sí, pero por eso, digo supuestamente. Recibí a dos, grado dos. Y a Arto Jurel. Lo que no es malo. Bueno, la cosa es que, supuestamente, ese acuerdo, ¿qué incluía? Incluía de que la oposición le pidió al presidente que diera un veto sustitutivo. Que esto es que el presidente puede cambiar una parte de la ley que ya se aprobó. Y esta parte de la ley tiene que ver con que puede nuevamente reelegirse por este periodo que viene. Y que la ley va a entrar en vigencia después de este periodo. ¡Yujú! O sea, para un senador en ocho años más. ¡Qué lindo! ¡Yujú! O sea, pico en el ojo. Totalmente. Pico en el ojo, tremendo. Y nuestro peñe, ahí está nuestro peñe, ononista, que llega a acuerdos con la izquierda. ¿Y qué? ¿Para qué estamos con cuestión? Esta cuestión es transversal. Esto le convenía a todos los partidos porque todos los partidos tenía gente que se iba a ir de jubilación. Todos ganan. Ellos. Obviamente ellos van a ganar con toda esta tontería. Todos los políticos ganan. O sea, Navarrín lo vamos a tener. Y de hacerse efectivo esto, la ley vale callar. ¿Vamos a seguir teniendo a Navarrín, a Pamela Giles y a todos esos juegones en el Congreso? O sea, a Pamela Giles es su primer periodo, sí que le quedan dos más. Pero a Juan Pablo Letelier. Florcita Motuda. No, pues también está recién. Sí, sé que parece que fueron los 90 años. También lleva dos periodos recién. Sé que parece que fueron miles de años. El Jackson. También dos periodos nomás. El Boric. Dos periodos. Por eso, sé que parece que fueron miles, pero no. Girardi, por ejemplo, ahora va a poder reelegirse. Gito. Juan Pablo Letelier también. Ricardo Lagos Weber también se va a poder reelegir. El senador Coloma también. Tanto con Chetumara pernao. O sea, güey. Sí, pero digo, de izquierda y derecha. Esta güey da lo mismo porque es para cualquier lado. O sea, me da lo mismo que se reelijan. Que hagan la güey que quieran, güey. Pero no puedo darlo, güey. ¿Qué güey hace? ¿Me puedo tomar unos 15 segundos para ponerme como Franchot? ¿Pam, pam, 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 pararam? Puta esto. ¿Qué pasó? Rechuche su madre. Que son desgraciados. Concha de su madre. Políticos culiados de mierda. No sirven pa ni una, güey, en este país. Chúpenlo. Muchas gracias. ¿Sabe qué es Station? Opino lo mismo. Qué ordinario Station. Opino lo mismo. Fueron mis 15 segundos de Franchot. Oh my God. No, se fueran al chancho los desgraciados. Es que eso ofendió. Da rabia. Da rabia porque... Sigue la pregunta así. ¿Le extraña a vos, Franchot? Me extraña. No, me extraña tu vocabulario. Soy vulgar. Soy vulgar. Soy vulgar. Sí, no, mi querida. Casi hice arcada. Así, así como este desgraciado médico venezolano. Ah. Él amablemente, amablemente, se supone, esto ya todo está dentro de la investigación. Pero la noticia partió por lo siguiente. Cuatro carabineras que se presentaron en el hospital de Milipilla, según ellas, no fueron atendidas o no quisieron ser atendidas por el doctor de turno. Porque eran pacas. Y él dijo, yo no atiendo pacas. ¿Ah, sí? Sí, porque hayan al veterinario. Yo no tengo pacas, oye. Oye, yo no atiendo. Lo que pasa es que, como era brasilado, mira, yo no quiero ser abogado del diablo, pero lo que yo creo que pasó es lo siguiente. Le dijeron que habían cuatro alpacas afuera y él pensó que eran estos animalitos. Alpacas, vicuñas... Entonces, él dijo, ah, hay alpacas, porque yo voy a atender alpacas mejor que vayan al veterinario. Ah, que docente, sí. Hombre, tú puedes dar con tu madre. Hombre, tú puedes dar. Ah, güey, la verdad. Ah, súper buena, güey, no. Güey, sí. Aukeridad. Hasta acá llega el olor de dióndala, güey, el chiste culido. Aukeridad metamorfoseada. Se le ha sorprendido. ¿Cómo se llama? Del murciélago era mejor, güey. ¿Cuál del murciélago? La de Vossi Osborn. Ah, el murciélago se llama, güey, metiendo esa güey. Hablando del murciélago yo seo, por verdad. Fome, la güey, se me había olvidado eso. O sea, no había echado de menos tu chiste fome, güey. Bueno, la cosa es que él no quiso atenderlas porque eran pacas. O alpacas. ¿Eran pacos o alpacas? Decías. No, él dijo que eran pacas, entonces. Que él no atendía pacos. Oiga, pero se mandó esa frase que dijo vayan al veterinario. No, eso lo puse yo para dar el contexto del pacas, entonces. No, no lo dije, perdón. Chiste es que se entiende el profe nomás. Pero sí lo que dijo él es que efectivamente él no hizo nada de eso. Que las carabineras alegaron de que no lo habían atendido, que lo atendieron después de 20 minutos, que ese no era el problema. Las pacas. Que el problema es que él de Frentón dijo eso, de que no iba a atenderlas porque él no atendía a Paco. Y esta persona que es Rubén Ibarra Sánchez. Anda ahí sabiendo nombre. Obvio. Ruth 15. No, 24 millones 040. No, si tengo el Ruth también. Pero no lo voy a dar, no lo voy a dar. Dale nomás. No, no voy a dar. Si está bueno, la escucha nadie. Dale. ¡Hazte, hombre! Ya, pues, ¿qué pasó? El personaje en sus redes sociales hablaba de que había que llegar a primeros días de junio a más de 80.000 contagiados para forzar la renuncia de Mañalich y que caiga a Piñera. Mira, él es un chavista, ¿cómo se le llama esto? Bolivariano. ¿Saco hueá? También no, pero eso ya es de Frentón. ¿Zurdo Concha Tu Madre? También. ¿Vende Patria Culiao? No, no Vende Patria porque él se fue a hacer la revolución en el mundo. Entonces no sería un Vende Patria en este caso. Un saco hueá. Por ahí te creo ya. Oiga, profe, pero esto está corroborado porque yo también vi estas redes sociales supuestamente de él y la verdad eran para asustarse. Ya incitaba a la violencia, incitaba a que la gente se fuera a contagiar mucho más. ¿Pero son realmente verificas estas redes sociales? O sea, sí, esos perfiles no los creéis de un día para otro. Yo también vi algunos comentarios de que había un funcionario enfermero, etcétera, que hasta se robaban los insumos para decir que el gobierno no estaba dando ayuda. Ah, sí, en el hospital, tengo entendido que se fue al hospital San José, que una paciente hablaba de que las TINS... Eso. Las TINS. Las TINS. ¿Alguien sabe lo que es las TINS? Aquí está. Con nombre y todo. Dice, Jocelyn Cata de Alejandra. Ruth. Dice, estuve hospitalizada casi tres meses en el San José. De lo único que hablaban las TINS sindicalizados. TENS, con leado. TENS. TENS. Sí. Es que lo leo como en inglés, entonces no puedo. No, de Chile. Sí. TENS. Las TENS, ya. ¿Qué es TENS? No tengo idea. ¿Son técnicas en algo? ¿En enfermería? ¿Qué sé yo, güey? Bueno, técnicas en enfermería sindicalizadas. Ahí estaría. T-E-N-S. T-E-N-S. Era de cagarse al gobierno y al director del hospital. También vi como ellos mismos se robaban los insumos. A veces no cambiaba las sábanas ni haciaban a la gente. Son miserables. Este es un tuit nomás. Ah, ya estoy. Ah, ya. Yo he tenido conocimiento de que hay como una intención de tratar de cagarse al gobierno a los ministros de turno. Imagínate que el ministro París no llevaba una semana y en un hospital que fue a visitar le estaban organizando una funa. ¿Quién era? Una activa militante de izquierda del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era enfermera. Entonces, puta, es sospechoso que siempre los que... Ah, cuando fue a ver el hospital. Claro, siempre los que están alegando y haciendo cuestiones así... Yo encontré una estupidez, güey. ¿Prepotente? En vez de llegar al diálogo, ya que el weón fue para allá... Es que para ellos el diálogo no sirve. Imagínate si el weón hubiera sido otra persona, así como el tico, el weón no hubiera visitado ningún lugar, güey. Se hubiera dedicado a mandar gente y que le dieran los informes. También, también. Pero el weón se dividió el tiempo de ir a esos lugares, que eran supuestamente los más afectados, y estos weones van y lo esperan haciéndole una funa, en vez de, no sé, dialogar... Recién asumió el weón no tiene la culpa de todo lo que venga atrás. Sí, pues, weón... Por último, ya... Pero como un poco de raciocinio, weón. ¿Dónde está tu seguido, weón? No sé, te está de estar viendo al maldito juez una vez por todas. Ah, no sé, ese es por la celebración que tenemos que ver. ¡Hala, weón! ¡Me dio sed! Hay un descargo de Rubén Ibarra Sánchez que, la verdad, no tengo idea si es el verdadero, porque es una cuestión que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, en un pequeño texto, 12 faltas de ortografía, pero horribles, horribles. Pacientes con S, de entramos... No... ¿Entramos para adentro? Claro, no... Salimos para allá. Es que... Una cuestión de que no tení... Eh... O sea, soy doctor, po, o sea... A lo mejor lo escribió con el celular, po. Maldito corrector. Sí, sí, maldito corrector, está bien, pero, pucha... Si sabés que te van a estar ahora, que todo el mundo va a estar pendiente de ti, puta... Ponele voluntad a la concha de tu madre. Con cariño, con cariño. Ponele voluntad. Cuarto, cuarto, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Entonces, se va a iniciar un sumario, en el cual no va a llegar a nada, porque... Súmate este. Porque estamos en Chile. Claro, ¿qué es lo que pasa con los sumarios en Chile? Exacto. Al final no va a pasar ni nada. Sí. Va a quedar como una anécdota nomás. Exacto. Y luego Buenos Aires ni siquiera expulsó al país. No, para nada. ¿Qué sigue ahora? No le tengo más cobertura al web. Todos contra el MAP. Pa. ¿No? No, MAP. El tema de los pedófilos. Uy, esto sí que es potente. Mira, yo les propondría algo. Pedófilos unidos. Yo les propondría... No sé qué quiere decir chiquillo. Hay chiquillos, gallos. Quiero que hagan más temas. El epidemia y el tema del MAP. Pero les propongo que... Yo te propongo... Te propongo que hablemos del epidemia primero. Y el MAP lo dejamos para la vuelta del puente. Oye, oye, oye... El cachureo. ¿Qué volvió a hacer el caezón? ¿Qué volvió a hacer Don Epidemia? ¿Qué novedades nos trae? Don Epidemias. ¿Qué es lo que pasa? Que el interferón... No sé si recuerdan qué es lo que es el interferón... ¿Para qué sirve? ¿Qué idea? ¿Algo con Megatron? ¿Algo con Megatron? ¿No es para volarse? No, no. Es el Tolueno. Ah, ya. ¿Y algo que es con los Power Rangers, no? No. Tampoco. No. No. Nuestro... Nuestro gran amigo y siempre colaborador de noticias entregándonos mapagüe. Entonces, el alcalde Recoleta J2S que le encargó a Cuba el medicamento milagroso, interferón, para acabar con la placa del coronavirus, dice la noticia. El interferón decepciona en Nicaragua después de pagar casi 6 millones de dólares a Cuba. El fármaco ha salido de los protocolos del Ministerio del País Centroamericano. Tengo los datos. El fármaco fue hecho por primera vez en 1979 en Suiza. Y ahora se estaba fabricando en la isla. El problema es que el presidente Ortega lo trajo al país de Nicaragua indicando que iba a ser como... ¡Trenos! Empezaron los... ¡Chó la tenga! Empezó el viento. ¡Ataque, ataca! La cosa es que el... Bueno, Ortega dice que este es como el medicamento desarrollado por la isla para acabar contra el bicho imperialista. Y obviamente acá, cuando dijeron que era el bicho antiimperialista, Jado se mojó. El bicho de Trump. Claro. Y no ha pasado absolutamente nada. Por lo menos en Nicaragua no ha salvado a nadie. Así es que ni el interferon beta-1b ni el 2b han dado más cuidado. Y el problema es que no sabemos cuánta plata ha gastado Jado en estos medicamentos. ¿A quién le pido permiso? Contra la orilla, por favor. Ya que a este desgraciado le gusta andarse creyendo por todo. ¿A lo, PDI? Sí, porque hay que investiguenlo. Para mí que compró botellas de ron y cañas de azúcar no me acuerdan. Fue lo único que compró. ¿Se acuerdan? Y a manos. Así que no creo que eso. Con a manos. Es que, ¿sabe lo que creo yo? Pero esto ya es pura teoría de conspiración. ¡Ay, saca el crochet con Chetubales! ¡Sácate el crochet, Gaya! ¡Ay, voy a agarrar en la esquina! ¿Se acuerdan de Itelecom? ¿Itele quién? ¿Itelecom? Ah, sí. No. La compañía de las luces. Truchas. ¡Ah! ¡Truchas! Ya. La municipalidad de Recoleta era la que tenía más de 12.000 millones de pesos en contratos con Itelecom. Se le pidió a la municipalidad de Recoleta que entregara las órdenes de compra y no las tiene. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? Te le perdieron. Entonces, pura teoría de conspiración. Pura teoría de conspiración. Yo creo que la epidemia, en este momento, lo que está haciendo es tratar de desviar la atención, querellándose contra Piñera, contra Mañueli, contra quien sea responsable, le da lo mismo. Total, con eso tiene foco de atención en esto. O sea, cuando al hueón le pregunten, oigan, ¿y dónde está la plata? Él va a decir, ¿qué plata? Es más importante la vida de los chilenos y por eso yo me creyé, yo contra Piñera. Y por eso, oiga, el interferón no funciona. ¿Cómo que no funciona? Lo que no funcionó fue Bañueli matando gente y yo me creyé, yo contra ellos. Son políticos, la saben hacer. Así como lo hacen en el canal 11. Claro, veo que le te quita la pera a la señorita Monserrat Álvarez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estuvo en el encontrón con ella porque Monserrat Álvarez dijo algo coherente, que era en el fondo lo más sensato. Oiga, alcalde, así como lo que usted está diciendo no es populista. ¿Cómo que es populista? No lo dijo con esa palabra exacta, pero lo trató de populista y el loco como que se ofuscó. Yo lo veía, él más ofuscado. Pero supuestamente... Capaz que se quede ella también. Para todos los sordos como que le tiró la pera a ella. Salió como que quedó mal ella. Sí. Y Howie quedó como héroe. Huele que nunca ha sido, pero quedó como eso. Pero si Pato Buen siempre va a ser como el héroe. Haga lo que haga, se mande el cagazo que se mande, va a quedar como héroe. Todo caso. Pero ya después... ¡Caedón, vámonos a una pausa! ¡Oye, oye, oye, caedón! ¡Caedón! ¡Vámonos a una pausita mejor! Sí, no sigamos hablando de este viejo mierda. A la otra pausita ya tenemos... ¿Qué? Cosa interesante. ¿Tiene algo que decir, fanchop? No se me ocurre. ¡A la vuelta, africanos con el profe! Y ya volvemos. No se vaya. La capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone. Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com.rolandinoyptv O comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con el programa favorito de la gente denominado La Capital de los Simios Estamos suavecito Suavecito Sí, porque un fachor tiene frío Queremos conquistarte esta noche tarde o día Qué bueno Estoy hablando como pedófilo Habrá que ver porque estaba hablando de eso Hemos vuelto a la capital, muchachos ¡Volvimos! Hemos vuelto Y con el temita que nos quedó pendiente, pues muchachos El famoso map ¿El map? Ojo, no es el modelo antropológico piramidal Que tiene habilidades, capacidades y posibilidades Hay harta gente que pueda entender esa referencia Sobre todo los que habían estudiado en el liceo de aplicación Hace unos años atrás y con el profesor Chupando pico a los exalumnos Un profesor que nos decía a todos ¿Qué tal pequeñines? Bueno, el famoso map Era del map parece Este hecho, ¿no usted conoce lo que es el map? ¿El map? No, conozco el map ¡Cirópalo! ¡Ah, concheto más! ¡Ah, jale! Coronavirus, coronavirus ¡Eso fue el coronavirus! ¡Aja! 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 Ahora sí Perdón, disculpe, don Estechan Yo conozco el map nomás ¿El map? ¿Cuál es ese? ¿El map? ¿Dónde se robó la plata del lago? ¿O no? ¿Con el cuatón Solari? ¿Con el cuatón Solari? ¡MOP! No, pero hay un movimiento No, el cuatón Solari era ministro del trabajo ¡Ah, de verdad! Hay un movimiento que también se llama MOP Pero, dé usted primero, profe, las siglas De qué es lo que significa map ¿Qué es el map? En este caso, el map es un movimiento social Que es una persona atraída por un menor Eso se habla en inglés A ver Pongámoslo en contexto el tiro Hay personas Que desde el Foro de Sao Paulo Y con el famoso lobby LGTBI O LGTBI+, Están tratando de Entrar dentro de este grupo Para que Su desviación sexual Sea catalogada como una preferencia Y esto es súper potente Porque son personas atraídas por un menor Mira que Y mira, hasta suena bonito Personas atraídas por un menor En vez de decir pedófilo O pedrasta Vamos a decir ¿Qué es el LGTBI? ¿Qué es el LGTBI? Como tú te auto-percibas Es como vale Enfermo osculeado Ojo, que esto es súper potente Y están entrando por los palos Y se están dejando ahí Colocar Este movimiento social Lo que pide y reclama Es que sean considerados Parte de la comunidad LGTBI Para que sus derechos Se han validado Pero ¿De qué derechos están hablando Estos decresos? ¿El lobo vestido de odebeja? Exacto Sí Mira, primero que todo El map es un movimiento pedófilo Que quiere normalizar Uy Esa palabra que Normalizar Tengo el dato, profe Pedófilo no te da ¿Qué significa map? Palabra progre Normalizar las relaciones amorosas De gente mayor Con niños Sí Con niños Qué hueón enfermo Es que mira Ojo Que entran muy sutil Por los palos Te empiezan a decir Oye Más bien para el chico No, la idea no es llegar a tanto Perdón Ellos te dicen lo siguiente Ya, está prohibido Tener relaciones sexuales Con menores de 18 años Ya Pero ¿Qué pasa Si la persona tiene 18 años el hombre Y la mujer 17 años 6 meses? Bajemos la escala Ahí sería permitible ¿Cierto? Entonces es como Nah, si le faltan Un par de semanas Un par de meses O sea La relación es consensuada ¿Cómo hay cabras chicas Que en octavo básico Ya terminan embarazadas? Y te empiezan a dar Toda esta batería de argumentos Para legitimizar Algo que ellos quieren buscar ¿Por qué son maracas? Que un cabro chico Que un boyón de 30 O 40 años Tenga relaciones Con un niño de 7, 8 años No, ya esa hueá Es enfermo ¿Cuál es el límite? 11 años 12 años ¿Que rompe el deseo? 13 años ¿Qué es lo que es algo nuevo Que vamos allá? Hay un límite ¿Que rompe el casero pedofílico? El sexo Ana Entonces El problema es Que son niños Dice Las relaciones sexuales Con estos Serían normalizadas Y que se vea Como algo normal El hecho de que una persona Acepte libremente Ser un pedófilo Sin ser criticado O sea Que yo vaya caminando Libremente por la calle Y te digan Oye, bueno A mí me gustan las mujeres No, es que me gustan Los cabros chicos Y mientras más chiquitos Mejor así Ojalá guaguitas Para romperle el chocho Ay, buena tu bola Qué lindo Y le echáis vacil Así punto Pon pa' adentro nomás Ah, y eso tendría que ser Permitido porque Es tu opción sexual Claro Entonces después Tú serías un Mapófobo ¿Mapófobo? Chanfle Entonces ¿Por qué quieren ser Aceptados siendo Esto tan peligroso? Porque en el fondo Es súper peligroso El tema de que Dejemos libremente Que ya con los cabros chicos Se puedan meter Y que No se han controlado Si bien uno tiene Libertad de expresión Y acción No se puede meter Eso Como una excusa Para afectar a terceros Obviamente En este caso Los niños Quienes no van a poder Consentir una relación Afectiva Pues no están preparados O sea Si El tema de la mayoría De edad Era específicamente Que la persona No está madura ¿Cómo tú le vas a permitir A alguien De 11 De 10 De 7 años Que entre comillas Él decida Si quiere estar Con una persona mayor Entonces ¿Qué es lo que quiere Estos desgraciados? Legalizar la pornografía infantil Legalizar el matrimonio Entre un menor Y una persona mayor Que los abusos sexuales Se han excusado Por estar dentro De una relación Y que los pedrastras Se han aceptado ¿Qué acto? Esto es otra cosa más ¿Por qué estamos hablando De esta hueá? Porque es un movimiento Que está muy potente Y que ojo Están entrando por los palos Y que no lo pillen A ustedes informados Porque lo primero Que van a decir es Ah pero Ponte en el caso De un cabro De 17 años Está a punto De cumplir los 18 No sería Ni un problema Y así empiezan A bajar la vara Pero si tiene 16 Está casi en límite Claro Me pasó un tema parecido ¿Qué? ¿Existe Pilar un pendejo? No Ah No tengo Sogusto enfermizo Ya En un chat De un grupo de anime Ya Tenía esa discusión Porque un weón Que era mayor Se metió A jotear minas Ya Que eran menores Este weón tenía como 21 O una wea así Pero le gustaba jotearse minas De 15 16 Entonces Estaba la discusión Porque los weones decían ¿Pero cuál es el problema? ¿Vachai? Cuando la minas Tenga 20 O 18 El weón va a tener 26 26 27 Y ahí no se va a dar mal Lo mismo si tiene No se 25 El weón va a tener 30 Y así ¿Cachai? ¿Y por qué? ¿Cuál es lo malo ahora? Entonces Hay un tema De Valórico Moral ¿Cachai? Y un tema de edad Obviamente En que el weón mayor Ya cacha lo que va Uno Entiende que La persona que es más Inmadura Y con baja edad Menor de edad En esos tiempos En esos tiempos Tiene como una Perspectiva más Idealista Claro No realista ¿Cachai? El que Piensa que El amor es para siempre Y toda esa weón Y ya un weón que es mayor de edad De 21 para arriba Ya un weón la ha hecho todo Incluso un weón más viejo Uno de 30, 40 años Imagínate que No sé Quieren meterse con una Una cabrita de 11, 12 años Pero weón Es que eso ya es Es terrible O sea Hay una película de eso Aparte De todo lo que están Quieren estos weónes Otras cosas que quieren lograr Por ejemplo Quieren Que La Organización Mundial de la Salud Quite De su lista De Digamos De lista de Cuestiones mentales La pedofilia ¿Ya? Chucha Esos buscan Y también buscan Que se Pueda declarar El día del orgullo Internacional Pedófilo Ah mierda O sea Yo creo que se están pasando Lo siguiente Si hace 30 o 40 años La homosexualidad Se consideraba una enfermedad Por la OMS Ahora la pedofilia Que también se considera Una enfermedad Se le quite El tema Eso es lo que gusta Y se caracterice Y se coloque Como una orientación sexual Chucha Exacto El tema es que la homosexualidad Se metía en adultos Entre ellos Y por lo tanto Si son adultos Que hagan la cosa que quieran Pero aquí estamos hablando De cabros chicos Estamos hablando de niños Chico Les cargáis la inocencia Claro Su lema en este caso Por ejemplo Dicen Los mismos artículos Dice así Puedes tener 40 años Y enamorarte De una niña De 12 añitos Mientras no cometas Delitos Puedes estar En completa libertad Y expresarte Como dice tu corazón Chucha Varadí está saltando En una pata Es que te lo están Romantizando todo esto Ojo Que yo tengo entendido Que el El presidente Del Del ¿Cómo se llama? Del móvil Rolando Jiménez No estoy afirmando nada Pero tengo entendido Que mucha de la gente Que lo seguía a él Se Separó Del Mismo móvil Porque él Quería Estaba a favor de esto Y que estuvo En el famoso Foro de Sao Pablo Si Yo también entendía Que él Estaba a favor De todo este movimiento Culiado enfermo Y que por eso Mucha gente Que es homosexual Se separó del movimiento Y fundaron Movimientos Paralelos Como La fundación Iguales Y otros movimientos más O simplemente Ya no pertenecen A ningún movimiento Y bien su sexualidad Piola Y no se la andan Checando a nadie Otro grupo Con mujeres suelos Y juegos de azar Y juegos de azar Claro Y juegos de azar Exactamente Pero Ojo Yo creo que toda la comunidad Que nos escuche Y que no nos escuche También Hay que estar atentos Hay que estar muy atentos A las señales Muy atentos A como se viene esto Por favor A las organizaciones LGTBI+, En este caso A todas las organizaciones Los colectivos feministas A todos los colectivos Trans Gay Que no Por favor Que no No se suban a este carro Porque en verdad Van a salir para atrás Con todo esto A toda la comunidad Que esta vez No se suban al palito Literalmente no Literalmente Porque Con los niños No te podés meter O sea No te podés meter De ninguna forma Pero Ellos quieren meterse Pero no hay que dejarlo Sí Es que es enfermo Es realmente enfermo Pero enfermo Desde un punto de vista clínico Porque un niño De 7, 8 años De 10, de 11 A veces ni siquiera Están preparados Fisiológicamente Para las relaciones O sea Una niñita de 6, 7 años La pueden partir Por la mitad Literalmente No, si es verdad Entonces Es súper fuerte El tema Y ojalá que esto No se consolide Ni llegue a más Ojalá que no Ojalá que la gente Sea racional Y que esta verdad Que es una simple anécdota Y una simple estupidez No va Esperemos Porque como están Las cosas Hoy día Donde se le está dando Que había A cada pelotudo A cada personaje Eh, sí Cuesta 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 No tener miedo Por así decirlo Creo que mejor Lo que Teichón Lo que nos va a costar Cabro Es la lluvia Va a llegar más lluvia Pasando otro temita Va a llegar más lluvia Este invierno Uy Por fin Más lluvia Por fin Por fin Vamos a tener Ojo Un invierno Relativamente Decento O sea Casi cercano A lo normal Y eso lo celebramos Llevamos 10 años De sequía Y en la zona centro-sur Del país Vamos a Por las proyecciones Que se está viendo Desde las cartas sinápticas Y como se está moviendo Vamos a tener Lluvia relativamente decente Imagínense que la lluvia De la semana pasada La cual cayeron 20 milímetros Fue la lluvia más potente Que caía desde el 2018 Bueno Dos años Hace rato ya 20 milímetros 20 milímetros No es nada No Bueno el año pasado Cayeron casi 50 milímetros En todo el año En Santiago me refiero Cuando en Santiago Lo normal es que caigan 312 Ya ok Cayeron 50 O sea La Serena Que es un lugar Desértico Costero Marginal Tiene 150 milímetros Al año Normal Promedio Y en Santiago Cayeron 50 milímetros Entonces ahora claro Con esta lluvia de 20 Es como Pero ojo Llevamos acumulado 28 Casi 30 milímetros Cuando lo normal A esta altura Es que caigan Más de 100 De hecho en invierno Se supone que caen 200 milímetros Mínimo Esperamos que sean Lluvias normales Y que Ojalá Y que todo esto Nos ayude a poder Celebrar como corresponde El El año nuevo Para todas las comunidades Indígenas Latinoamericanas El huiripanto Se le denomina acá Para la comunidad Mapuche en especial Pero también Lo celebran Lo celebran Los Los incas Lo celebran De hecho Lo celebran Todas las comunidades Indígenas Relativamente civilizadas ¿Qué cosa celebra? El año nuevo El año nuevo es ahora No es el primero de enero ¿Por qué? Ah sí Jesús era indígena Esa es la navidad Estoy puro guayando Estoy puro guayando Sí No Estamos a la edita Corte Corte El grupo se llama Reikim Y la canción Solsticio Bacán Gobiérnate Que son Le dicen los Defton chilenos Esta es la banda sonora De Men of the Earth Claro Al la edita De Men of the Earth Y de la Enigma Y Terraformers El famoso solsticio Es cuando Tenemos La prima vez O sea El verano Y el invierno En este caso En el hemisferio sur Estamos entrando En el invierno Es el día Más corto del año Por lo tanto Sabemos que Los pueblos primitivos Tenían una observación Astronómica Bastante potente Porque se podían Dar cuenta De estos fenómenos ¿Por qué es tan importante Esto? Porque te indica Que es el momento Ideal para poder sembrar ¿Sembrar qué? La siembra Más importante Tanto trigo Como papa Y otras cosas Que se hace Durante el Cuando comience El invierno Para poder tener Después el ¿Cómo se llama esto? La Para que puedan recibir La cantidad de agua Necesaria Y que puedan germinar Como corresponde Entonces para eso Había que observar Los cielos Y ver como el sol Se va moviendo Que el sol Te va dando Un calendario Astronómico Oigo profe Pero esto lo celebran Solamente el pueblo Mapuche O todos los pueblos Digamos originarios Autóctonos Ya sea Mapuche Piedadiguita Lona Los Chonos Y todo eso El Cholo Los Cholo Técnicamente Los pueblos que llegaron Hasta Hasta el Hasta el Tercer Estadio De desarrollo Lo estarían Celebrando O sea Los pueblos Cazadores Recolectores No necesariamente Algunos Sí Algunos No Pero no No siempre Pero sí Podríamos decir Que de la región De la Araucanía Hacia el norte Todos lo celebraban Incluyendo Los Incas En Perú Incluyendo La cultura Valdivia En Ecuador Incluyendo Chavín De Guantá Tiahuanaco Guari Y muchas otras Múltiples culturas Que tenían Estos complejos De De Complejos Observatorios Observatorios Astronómicos Probablemente tal ¿Para qué te digo Los mayas Los aztecas Que son locos Ya Ya era año En luz Observación Astronómica Sí Eran el Japón De esos tiempos Claro Los locos Bueno Entonces Hay una teoría Que dice Que Alguien se equivocó En traducir El calendario Maya Y que el fin del mundo Sería el 21 de diciembre Del 2020 No del 2012 Era una estupidez Y que la dejo ahí La dejo ahí En el 2020 Ya no me sorprende nada Ahora Que es lo importante Que como se celebraba El año nuevo Propiamente tal En esta fecha Cuando llegaron Los españoles Quisieron cambiar Estas tradiciones Y dijeron No No podemos permitir Que estos pueblos Primitivos Tienen sus tradiciones Tenemos que Hacer que estas tradiciones Sean cristianas Nuestras Y le llamaron A estos sincretismos Entonces dijeron Mira que casualidad Ustedes celebran El día 24 de junio El año nuevo Nosotros celebramos El día 24 de junio El día del nacimiento De San Juan Bautista San Juan Bautista Que coincidencia San Juan Bautista Es ni más ni menos Que el último profeta Y el que bautiza a Jesús En el río Jordán Venga Entonces Con Fashop Tuvimos una experiencia Cercana al bautismo Ahí en Puente Negro O sea En Las Peñas ¿Qué hueá? ¿Te acordás Cuando estábamos Ahí en Las Peñas En el río Y estaban bautizando A la gente Al lado nuestro Ahí en el río Ah verdad ¿No se te pegó Algo del Espíritu Santo Ahí? No se me pega Ni una de esas hueás ¿No? Ni una Y a la gente Que no sabe Cuando Antes que saliera Esta hueá Del coronavirus Cuando había verano Y había plata Y fuimos de vacaciones Fuimos a Puente Negro Puente Negro ¿Dónde qué? El de San Fernando Hacia la Cordillera Ya La hueá es que Había un puente Y nos quedamos A acampar ahí Ilegalmente Había harto Harta planta Y había un río Y harto papel cacao Y Es verdad La hueá es que Nos fuimos a bañar Y ese día Estaban bautizando gente De domingo temprano Si Era como el festival De viña Pero de los bautizos Y había música Había artistas invitados Había gente haciendo comida Si Me voy con él Me voy con él La iluminada de Guarandé Claro Y el cura nos dijo Chiquillo Váyanse de mi río Claro Nos dijo Puede correrse Que Tenemos que bautizar Estos coleados Si Puede correrse Un poquito más allá Lejos del Espíritu Santo Justo había Agarrado La mejor roca Y estaba ahí Bacán Casi me estoy quedando Dormiendo Hasta que me echaron Si El problema es que Íbamos a salir en la foto Y estos locos Se bautizan con una túnica blanca ¿Cachai? Y se dejan caer Así Es como un acto de confianza Se dejan caer Y le sumergen la cabeza al río Pero desde atrás Entonces como Y sale y lo ponen llorando Después Así La gente lo aplaude No Ceremonia bastante emotiva Fue lindo Fue Sí Lindo Lindo Yo me rayado Como les cae el Espíritu Santo Bueno Juan Bautista hacía esto Entonces el día 24 de junio Se celebra la noche El día de San Juan Y obviamente La noche de San Juan La noche Noche Que trae Cosas espeluznantes Wow Atento Mundo paranormal Aquí se viene Tu segmento favorito Atento a Jun Noche de San Juan Don Station ¿Qué recuerda usted De la noche de San Juan? La noche de San Juan Que se celebraba El santo De un tío Que tenía yo Pero ya Mi tío no está Así que Lo echo de menos Me voy con él Me voy con él No Las tradiciones Que tenían ¿Se acuerdan? Las viejas Sobre todo Las viejas Las viejas Como usted Que usaban Estufas O Bracero Bracero Ah Voy a ir Más fanchón Típicas De la higuera De la papa Y de todas Las tonteras Que se hablaban De la noche de San Juan Que podía pasar esto Podía pasar esto Otro Que veía Allí al diablo Pero Nombremos algunas Mira Lo que yo más recuerdo Es que En la noche de San Juan Florece La flor de la higuera Que eso Me lo acaba De recordar mi viejo Me decía que La higuera No tiene flor Que es raro Para un árbol Entonces Como la higuera Da brea Y da higo Uno nunca ve Cual es la flor Pero si tú vas A las 12 de la noche En la noche de San Juan Tú puedes ver La higuera florecer Pero que es lo que pasa también Se te aparece el diablo Que es como Lo más Arraigado Si tú vas Con una guitarra Y esperas al diablo A las 12 de la noche Bajo la higuera Se te aparece el diablo Y te enseña a tocar guitarra Ojo Que esto es gratis Sin compromiso Tú no tienes que venderle Tu vas al mal diablo Chicos Aquí tú no te vas Después para el infierno Aquí tú te lo haces gratis Te enseña a tocar guitarra Como los mejores Y el diablo es colombiano Y el diablo colombiano Chicos ahí Con todos esos Con todos esos Malditos comas de miel O sea Paco de Lucía vino a Chile Se puso en una higuera Y aprendió a tocar No Pues voy a ver Eso lo hizo en España Ah Pero ¿Cómo toca tan bien? En España Por eso Porque También hay noche de San Juan En España Ah sí También se pusieron Debajo de una higuera Claro Porque estos son guitarra Entonces es como Más difícil rastrear Pero yo sé que Eric Clapton Ahí debajo de una higuera Fijo 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 Puta Slash tiene pura higuera Entonces en la casa Claro Claro Mira Yo tenía Antes Estoy hablando de Uh Casi unos Veinte años atrás Yo tenía higuera en la casa De esas higueras que eran grandes Donde mi mamá Como no teníamos secadora Ni ¿Cómo se llama esta? Que es centrífuga Se lavaba nomás la mano Se estrujaba bien la ropa Y mi mamá agarraba Los calzoncillos Los calcetines Y los tiraba Arriba de la higuera Bum 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 Para arriba Para arriba Y quedaban ahí Hasta que se secaran Pues a veces Se demoraban cuatro o cinco días Dependiendo de las condiciones climáticas Claro Se adornaban con calzoncillos Y con calcetines Técnicamente le estaba prestando ropa Le estaba prestando ropa a la higuera Claro El cachubo Pero yo me acuerdo cuando el chico Me recagaba de miedo Cuando llegaba la noche de San Juan Juan En verdad Me cagaba de miedo Tirita Salía al patio Tarde Porque a veces me mandaban a buscar ropa Que estaba atendida Y yo Era la noche de San Juan Y era no sé 10 de la noche Y yo salía cagado de miedo Pero cagaba de miedo ¿Cuándo estaba de las 12? Si sé Pero era como todo durante Con todo respeto Con todo respeto Pero yo creo que Si estaban sus calzoncillos Colgados en la higuera El que debería haber estado cagado De mierda El diablo Porque Hay que ser valiente Para esa hueá Hay que ser valiente Hay varios mitos y cosas Que se hacen Dentro de la celebración De la noche de San Juan ¿Qué más? El tema de las papas Yo nunca lo he entendido ¿Cómo es ese asunto? Se pelan tres papas No, no ¿Ya? Una pelada entera ¿Ya? Como una amiga que tengo Otra se pela en la mitad Y otra no se pela Y las tiras Y las traes debajo de la cama ¿Y para qué sirve eso? Te dicen Cómo te va a ir en el año Lo que no sé No me acuerdo ¿Cuál es la diferencia Entre la La pelada Bueno, si la sé esa Mira La pelada entera Y la no pelada Mnemotecnia La que no está pelada Mira, mnemotecnia ¿Por qué el año te va a ir bien? La pelada Te va a dejar seco Mnemotecnia La papa pelada Es que te va a ir como el forro Bueno No vaya a tener plata No vaya a tener nada La papa pelada La pelada Te va mal Bueno, la buena es que Una es que te va a ir bien el año La papa pelada La otra Te va a ir como el pico Y la mitad Y la mitad Más o menos Más o menos, claro Más o menos Esa es la mitad Claro Yo me acuerdo De cuando chico Una vez Tiré papa atrás Pero yo la conocía De otra forma Que era como colocar Rodajas Una pelada Y por qué colocar rodajas Porque como las papas Eran distintas Tú podías ahí Empezar a tantear Y escoger Obviamente La que La que quisieras Digo, nunca tan huevo ¿Para qué voy a Si empiezo a tantear las papas ¿Para qué voy a Coger la que está velado? Si la voy a hacer trampa ¿Qué tramposo? Bueno, la buena La buena es la trampa La hora es la del La del espejo En el baño André, echarte Lo que yo recuerdo Es que había que Colocar un Un lavatorio Frente a un espejo En el baño Y tú tenías que llegar Con dos velitas Colocadas al costado Del lavatorio A las 12 de la noche Todas estas huevas Siempre son a las 12 de la noche Y tú tenías que Aquí hay dos variantes Una Tú miras al espejo Y en el agua Que está en el lavatorio Se ve la cara del diablo Del tebe O al revés Si tú miras el agua Que está en el En el lavatorio En el espejo Se va a reflejar La cara del diablo Aparte de eso No sé qué más tiene O sea No sé si le podéis pedir algo ¿No? Porque aprovechando Que está ahí el diablo Hace la gran perur de males Pídele alguna cosita Yo por lo que sé No le podéis pedir nada ¿No? Es para ver la cara Nomás Ah Y qué hiciste esta noche Nada Estuve chateando con el diablo Más fome el culio Se supone que es Oigan Pero también está El nombre De La futura pareja Que se hacía ¿Cuál pareja? ¿Cuál es esa? Con los papelitos Había un rito Que era para conocer El futuro amor Que iba a tener ¿Sabes? Ponía ahí el nombre Dicen los ritos De Las Tres personas Que te gustaban O weas Así ¿Sabes? Ajá En papelito Benjamín Station Profesor Entonces el día siguiente Sin mirar Tenía que tomar un papel Y el nombre que te saliera Iba a ser La futura pareja Y Para toda la vida Una wea así Déjame decirte Que eso es falso 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 Porque yo lo intenté Y nunca tuve pareja Mierda A lo mejor Ellos nunca se enteraron No sé Pero Si Me salían los nombres De las tres Mieras más ricas Al curso Coloca uno Y no No pasaba nada Está mal Tenía la expectativa Muy alta No Y después La fui bajando Con el tiempo Y créeme No No funciona Perdiste Por la demanda Yo creo que Habría que haber colocado Una cuarta alternativa Que dijera NN Así como O ninguna Alguien tiró más papeles Claro Haber puesto un cuarto papel Y que la cuestión ahí Yo creo que Uy sea resultado Estaba la del La del billete Ingastable ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Que se supone que Iba a ir con una gallina negra Esta es castellana Dije que ser castellana A donde Una calle Donde se junte con Cuatro Cuatro esquinas ¿En la serena? ¿Pero si está cuatro esquinas? ¿Pero si está cuatro esquinas? ¿No estoy tío? ¿No estoy tío? ¿No estoy tío? ¿No estoy tío? Explícate mejor ¿No estoy tío? Cualquier calle Casi cualquier calle Tiene cuatro esquinas ¿Por eso? La wea es que a las doce Llega un caballero Este siniestro Y te entrega algo A cambio de la gallina Ya Si llega la gallina No se queda A la wea Se la va a culear No sé Espérate Depende Si la gallina Es mayor o menor de edad Si la gallina Es menor de edad Pertenece al Mapo Chiste Si ya Continúa Continúa Que quiera Ahumado con el oro Así que dale Ya Está bien Interrupciones de mierda La wea es que Se supone que te pasa un Algo Un billete Ya esa wea Tú tenés que Tenerlo Y lo guardás En la billetera Nunca sacarlo O sea Si sacarlo La wea es que Si Tenés que sacarlo Ya La wea es cuando Tú vayas a comprar algo Y tú Y tú pagás Te den el vuelto Tú cerrás la mano Esa es la técnica Y nunca miras la plata Entonces Te le echáis al bolsín No sé Qué wea Y después cuando Llegáis a la casa Se supone que ese billete No se ha gastado Ah Ya Las gitanas una vez Intentaron hacer eso conmigo Y no me fue bien Un billete incastable La verdad no me fue Nada bien Claro Cuando tú después buscás El puerto Te aparece el mismo billete Que gastaste Ah Está buena Pero eso tiene Algún vencimiento Durará un año Qué sé Yo creo que un año Ya Yo vi uno de las papas Y todo Fanchop Tú Habías ahí hablado De algo De los entierros Y no En una mala forma Sino En off Como tradición En off Sí Pero como tradición Te salvaste Te salvaste Ya iba a atacar Sí Juegue Te salvaste Juegue Juegue Estaban los famosos Entierros Que eran tesoros O Bueno eran tesoros O plata que Enterraba a la gente Y esas weas Las cuidaban Se sumaban en los duendes La gente que quería Ir a buscarlo No podía encontrarlo Porque los duendes Se encargaban de Moverlo Como encontrar ahí Esta wea La noche de San Juan Iba ahí con una velita Y la luz te guiaba Tú tenías que ir A buscar la luz ¿Luz como luciérnaca? ¿O aparecía una luz así como Tantaranan Tatatatata ¿Cómo Fox? Ahí Lo que he escuchado Es que hay como dos versiones Está la luz Como luciérnaca Que usted me dice y está la luz que se se ve reflejada en el suelo que esa es la luz que se mueve la delusión no haga igual en tu trayecto siguiendo esta luz que igual se va moviendo se supone que te aparecen fantasmas un tren muerto viviente y todas las weas ante eso tú no tenés que cerrar el ojo siempre valiente y mirando la luz esa es la weas cuando pasa todo esto la luz se detiene y ahí es donde entra la vela y ahí tú tenés que ir en la vela y la ponés en la luz y ahí tú marcás el entierro y ahí recién podés cavar pero en la misma noche lo rodilla no, en la misma noche todo esto en la misma noche es el famoso entierro es como un mito chileno si yo había escuchado harto del tema de los duendes bueno en Irlanda es por el tema del arco iris que al final del arco iris te encontréis con una viva de oro y los duendes pero acá si yo había escuchado ese tema de los entierros de que se movían de un lugar a otro y que en el fondo tenía muchas monedas de plata y que era muy que el que encontraba un entierro igual caía maldito porque esa plata nunca iba a ser bien a vida ah no sé esa hueá no me sé esa parte no llegué a esa parte de la película no la vi oiga profe pero hay otro mito que le puede servir ajá ya dice que en un plato con agua ya en la noche de San Juan a las 12 debe colocar dos agujas nuevas separadas agujas dos agujas 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 exacto tienen que ser nuevas ya y tiene que ponerlas en el plato con agua separadas entre sí ya y justo en la noche de San Juan tiene que hacer ese experimento esperan unos minutitos y si se juntan las agujas hay matrimonio o posible matrimonio pero toma ah así que le invito a hacer esa ese experimento bueno está puesto anda buscando aguja está puesto que si las coloco en un dedal las guanas se juntan esa no me la sabía alguien habló en off también de algo de una yema de huevo ah yo tengo el dato profe mire también se dice que se cree que se puede ver el futuro de una persona vaciando la yema de un huevo en un vaso entonces ahí se forman imágenes que cada persona debe interpretar libremente yo pongo la clara ya no te puedo jajaja 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 no pues usted le da la interpretación a lo que forma la yema de huevo dentro del vaso jajaja ya jajaja jajaja entonces si le aparece un miembro viril le va a ir como el loli jajaja 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 ahora si aparece un ojo y después piñera al costado ya sabe por lo que significa jajaja 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 lo que le recomiendo muchachos escuchar este programa a las 12 de la noche de seguro de seguro de seguro jajaja 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 para viajar y vuelvo con otras melodías si pues yo no quiero una cosita que se viene se viene se viene castoff jajaja jajaja Ya volvemos La Academia del Paragua Ya volvemos Nos vemos, chau Chau La capital de los simios Estamos de vuelta Con el programa candente Que le gusta a la gente Denominado La capital De los simios Del cholo La capital En cuarentena En cuarentena Aún En cuarentena Lamentablemente En cuarentena Pero no por mucho tiempo Quiero salir, weón Quiero ir a tomarme un copete, weón ¿Está ahí tomándome, culio? Quiero ir al bar de René, weón No, que no lo creas ahí, weón Quiero ir al bar de René, weón Ya lo dijimos Todos queremos salir, profe Pero mientras tanto Quédese en casa Con Ronaldinho y PTV Si usted sabe Que es la nueva forma A ver TV Televisión No Exactamente Parece que alguien Se tomó unos martinis De más Es que estaba pensando En el chavo del ocho Cuando decía TV ¿Ve que ahí también Está en el chavo del ocho En Ronaldinho? Exacto, sí, weón Sí, porque tiene Más de cuatro mil canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Del cine premium Deportes, adultos y más Contenido VOD Más once mil películas Y ochocientas series Servicios multiplataformas Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Si solicitan su demostración Gratis de tres horas Y mencionan la capital De los simios Después va a tener Un descuentito Suculento Al contratar el servicio Para más información O consultas Directamente al WhatsApp De Ronaldinho Más cinco seis nueve Setenta y ocho Sesenta y nueve Cero ocho Doce Repito Más cinco seis nueve Setenta y ocho Sesenta y nueve Cero ocho Doce Quédate en casa Con Ronaldinho Y PTB La nueva forma De ver televisión Excelente Bravo, bravo, bravo Uuuu ¿Saben qué? Eh... Ronaldinho Me dijo ¿Saben qué? Ya Démosle con los precios Para que la gente Sepa A lo que va Que es lo importante Autorizado 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 Señores Nueve mil pesos Por una conexión al mes Mira qué barato Estos son los precios oficiales Ojo Diez mil pesos Por dos conexiones al mes Podríamos decir Nueve mil el simple Claro Nueve mil el simple Diez mil el doble Y doce mil Por tres conexiones Ahora Usted se pregunta Doce mil ¿Qué diablos? Es ¿Qué significa Que sea una, dos o tres Conexiones al mes? Es como los decos Usted en la casa Tiene uno, dos o tres decos Aquí también Usted puede escoger En cuánto dispositivo Puede usted tener El Ronaldinho y PTB ¿Cuántas conexiones dicen? En el computador Tres conexiones por doce lucas Ojo Y si usted Menciona Capital de los Simios Viene un descuento Sobre este precio Así que muchachos Se lo dejamos ahí Ahí Ronaldinho y PTB La nueva forma De ver televisión Muchachos Yo le tengo un ejemplo mejor ¿Cuál sería? Usted Lo puede ver En la ta No, no El computador Ya En el celular Ya Y en el televisor Excelente Esas son las tres conexiones Sí Pero no puede Verla En una cuarta Que sería la tablet No No puede tener Una cuarta conexión No pueden verla En En cuatro conexiones Al mismo tiempo No Pero por ejemplo Si tú tienes Tu papá O tu mamá O tu pareja Que tenga La tele Tú tienes la tele en el living Y tienes la tele en el dormitorio Ahí tienes dos conexiones Y que tienes el celular Para cuando vais Para la pega O cualquier otra cosa Ahí tienes la tercera Y listo ¿Cachai? Está todo calculado Se acabó Así que Eso fue el muchacho Así que Consulten Llamen Suculento Se viene Dofachop ¿Quién nos trae Para el día de hoy? Les traigo amor Les traigo Espérate Te escucho como el pico Profe Pero si lo tenías al lado ¿Cómo lo vas a escuchar mal? Claro ¿Qué nos trae Dofachop? Sorprendanos ¿Me escuchas bien? Sí No te escucho No te escucho Escucho al Station El show lo quedo Bueno Da lo mismo Da lo mismo Bueno Vos no Mientras no hablís Culeo Dale Mierda Ya Les traigo Una serie Muy linda Se llama Beast Stars ¿Autos bestias? ¿Beast? ¿Ya? ¿Cars? ¿Terminaste Tu chiste Culeo Fome? No Estoy preguntando Por saco No te aprendes A pronunciar Por weón Pero así se llama La weá Beast Stars ¿Beast? ¿Por eso? ¿Como bestias? Sí Pero no cars Cars No Autos ¿Escasa? ¿Qué? No House escasa Oh El conche sumado No te ve como un tipo Beast ¿Case? Saco Pero póngale The Men From Deer Esa hueá la pronuncia De corrido Es que mi Japonés Inglés No es tan bueno Es Beast Stars Beast Stars Beast Stars O sea Esta estrella Beast Beast Stars Beast Pero vea Es bestia ¿Cierto? Ya Partimos bien Bestia Beast 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 B-E-A-T-Y-G-Z Reñón Z Beast Oiga Ronaldinho Tiene clase de edición Por ahí Mira Fácil Vamos a dejar una foto En Facebook Es una combinación de bestia y estrella Es una combinación de bestia y estrella Ah Tenían a ser estrellas Bien No te escuché estrellas Son grandes No de buenas nunca Es Beast Beast Stars Quítale el puesto a este culiado Claro Beast Stars Ya Bueno Esta wea es un manga culiado Hecho por Paru Itagaki ¿Quién lo conoce? No sé No tengo idea Da lo mismo La wea es que Esta wea salió como en el 2016 Ganó un par de premios Y se hizo bien famosa Y gracias a eso Salió el anime Anime de 12 capítulos Y la tomó Netflix Primera wea que toma Netflix Manos con caca Y no hace mierda la wea Ah que bueno Si La tomó No es que adquirió los derechos Para transmitirla No es que Netflix La 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 intervino La produjo y la hizo Claro Como pasó con Death Note Los que eran el Zodiacos Oh y Death Note No me acordé de esa wea Y hay otras mierda más que tocó Y todas las weas que tocan Netflix La hace mierda Menos esta wea Claro Netflix adquirió los derechos Y lo transmitió a nivel mundial Espérate Yo creo que Netflix Siempre adquiere los izquierdos Más que los derechos Bueno TIRIN Chiste culeado Apaguen la luz Si Si weón Conchetumar Gracias Gracias Las cagaste weón Apaga la luz Cigado Ya ¿Quién me quedé? Ya La wea es que Salió el anime Esta wea salió Hace poco El 2019 Ah no Salió el 2020 Perdón Ya La wea ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan bacán? Yo hablaba de esto De estas mezclas Que hacen los japos Weón Que se tratan de hacer Mezclas de animación Weón ¿Cachai? Con dibujo Weón Como la que dijiste Rotoscopia La semana pasada Si weón Esas mezclas son bacanes Weón Y este anime Tiene de todo un poco ¿De qué se trata? De animales Que viven Como en una cultura Normal como nosotros ¿Cachai? Imagina que los animales Nunca se hubieran extinguido Los dinosaurios Nunca se hubieran extinguido ¿Pero son antropomorfos? O son Antropomórficos Ya ¿Cachai? Y viven como en una sociedad Hablan Caminan Zootopia Una hueá parecida Ya Pero aquí Enfoca más Un poquito más El tema Más oscuro De la De la relación Que tienen los animales Se divinen en dos Carnívoro Y herbívoro Y la única prohibición Que hay Es que no pueden comerse Los carnívoros No pueden comer a los herbívoros No pueden comer carne Los carnívoros Si porque Todos son animales Chucha ¿Entonces están obligando A los carnívoros A ser vegetariano? Claro Come carne soy Y toda esa mierda Que hacen los veganos Esa hueá hamburguesa Del Texas Netflix Su propaganda Progre ¿Viste? Claro Esa hueá Esa hueá en maraca Que comen los veganos Ya Ya ¿Cuál es el problema? Que los carnívoros No pueden omitir Su instinto Carnívoro ¿Cachai? Su instinto asesino Siempre presente Y todo parte Cuando muere Un O sea Un buen Se lo come En realidad Todo parte sobre eso Y ahí empieza Este anime De 12 capítulos El protagonista Se llama Legosi O Legosi 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 Una hueá Es un lobo Y todos son estudiantes Como de una escuela Que se llama Sherrington Y ahí tienen Sus problemas Académicos De estudiantes Y toda la hueá ¿Cachai? El problema es que Este lobo En una situación X Tiene que lidiar Con su instinto Carnívoro Y casi se come Una alumna Y de ahí Empiezan sus conflictos En que el hueón Trata de No sé Como Opacar esto Conozco Algunos profesores Que han tenido Ese mismo problema Muy buen dato Profe Profe Lo bueno De esta serie Es que Lo bueno La vi hace poco Pero me encantó Creo que es una De las mejores series Que he visto Lo bueno Es que la reencarnación O la encarnación De De los animales Trata de ser vista Como nosotros Somos como sociedad Pero Sin dejar De que De que el animal Sea representado Como tal O sea El lobo camina Como un lado No en cuatro partas Pero Estamos hablando De antropomórfico Caminan en dos patas Pero se ve que un lobo Tiene esas costumbres Acecha ¿Me entendí? El lobo es representado Como tal Hay perro Gato Y una pila de hueá más ¿Cachai? Hay ratones Pero todos son Tienen sus gestos De De animales Pero Caminan en dos patas Pero A su vez Sus personajes Son Se ven reflejados Uno Yo por lo menos Yo los vi reflejados Como son en la vida real ¿Me entendí? Lo humano Justamente Tal vez Un lobo Se pueda O un león O un tigre Como es la personalidad En el anime Que lo muestran ¿Cachai? Se ve reflejado Como una persona Que puede ser así Y pasen esos Esos conflictos En que el más débil Tiene que Someterse al más fuerte Y tal vez Aquí claro No comemos humanos No nos comemos algo otro ¿Cachai? Pero pasa eso Que tratamos de pisotear Al más débil De eso más o menos Se trata En algún momento Esta weá Hay un quiebre Y ya la weá Se dispara Eh Puta Como Un pequeño spoiler Tenemos un mercado negro ¿De carne? Sí Donde hay un tráfico De De carne De animales Supuestamente Lo donan los hospitales Pero hay una mafia De ahí por medio Tipo yacusa Una weá así Y todos le tienen miedo Que trafica animales Y Claro Y buscan los weá Especiales Como conejos Esto bueno se come Los herbibros Pero acá nosotros También tenemos eso Por eso La gente que trafica órganos Cuando se trafican las córneas ¿Me entendí? Sí Se ve muy reflejado eso Entonces Pasa esta weá También pasa esta weá De que Eh El tema de la Niveles sociales ¿Me chas? Como que Puta No te juntís con ese weón Porque Ese weón No sé Es canguro No te juntís con ese gallo Literalmente Weá No es chiste No te juntís con ese weón Porque El herbívoro No te juntís con ese weón Porque es carnívoro Ah esa weá es zorra ¿Sí? Mira la perra Adentro de los herbívoros También hay conflicto Weán Si no es chiste Tú lo tiras de detalla Weán Es así mismo el anime Y es muy bacán Oh bacán entonces Sí bueno ¿Y está en Netflix? Eh Supuestamente sí Y también en Supongo que en IPLV Pero búsquelo en Anime FLV No Mira si está en Netflix Está en Ronaldinho Así que no te preocupes Sí Lindo anime Las cagó Y El final de este anime Nos deja para una Segunda temporada ¿Por qué? Porque al principio Yo le conté que Se comieron un weón Dentro de todo el anime Nunca hablan de ese weón Hasta que al final Se sabe lo que pasa con ese weón No, no se sabe Hay un pequeño guiño Ah ya A eso Que deja la ventana abierta Lo que pasa es que No es spoiler Porque van a cachar al tiro El weón que muere Empieza a decir Oye pero ¿Por qué me vais a comer? Si somos compañeros Hemos comido juntos Y ahí se cacha Que es un weón de la escuela Pero entre todo el anime Nunca hablan de él Nunca se Lo toban el tema Pasan muchas cosas además Al final del anime Aparece este personaje O sea el weón El weón es como que Se hubiera caído de un helicóptero No se sabe No, la verdad es que no se sabe Yo creé súper metido Me envolé tanto en el anime Que me olvidé de ese culiado ¿Cachai? Y al final aparece Y tú aquí te Ah No, pero no lo muestran Ya Pero te queda metido Bueno, no puedo dar más tispos Sí, no se entiende Y lo bueno es que Weón Va a pasar una temporada Muy buen anime Weón ¿Cuánto dura cada capítulo Aproximadamente? 20 minutos Creo Media hora Lo que dura un capítulo Es que a veces Lo que le duran menos Weón Se me hizo como muy Corta esta serie Yo me la vi ahora Es que Netflix te da la opción De omitir intro Entonces a lo mejor ahí De repente Y tampoco Tampoco tienen los endings Ah Lo lindo de esta weá Como te dije Que la animación Está muy linda Hecha Muy Con mucho cariño Muy cute El opening Está hecho con stop motion Y del primer capítulo Hasta como Hasta el 5 O el 7 Una weá así Cada ending Es diferente Igual he animado Pero las canciones Son diferentes Ah buena Y cada ending Relata Lo que pasó En el capítulo Pero te da la opción De saltar el ending O Si Pero tu lo veis De fanático Si Obvio Si no Me voy a contar Estos detalles Yo tampoco Tenía idea Que el opening Era con stop motion Entonces Eso es lo lindo Está hecho con cariño O sea No se salta en nada Veanla completa Si Está hecho con cariño Porque Netflix Tu caché Quiere decir Omitir intro Y omitir el final O sea Siguiente episodio Y te perdiste Incluso en el capítulo final En el ending También Pues te cuenta Como termina La historia En realidad Oh buena Bueno Veanla Yo no Yo no le prestaba Ropa a esta weá No le veía futuro Pero como Eh Comentaron tanta weá La vi Y no son de esta serie Que me Se me pasan volando Me enganchó de una Y la animación Es super buena Weón Esa interpretación Que tienen Cuando pasa alguna cosa Es genial Weón Cuando los animales Tienen ese instinto Carnívoro Saben muy bien Interpretarlo en la serie Weón Tú lo sentí ahí Si weón Vale la pena Weón Veanla Beaster Dejale Buena 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 Dejale Bien pues Samurai Shadow Aquí estamos Oigan En esta ocasión En esta ocasión Bueno Hacer una mención a The Last of Us 2 Que se lanzó ayer Oye ¿Llegó la hueá o no? Está teniendo Pero cualquier auge Cualquier venta Yo creo que va a ser Uno de los juegos más vendidos De este año Y uno de los últimos De Playstation 4 No creo Station Que vamos a ver Si yo creo que si Uno de los últimos juegos Digamos triple A De este tipo No porque Salió Terranima Para Play 5 ¿Cómo? Salió Terranima Para Play 5 Ah si Pues se viene No profe Mira Mira Yo vi Un trailer Donde salía Alfredo Castro Vestido de maraca Por The Last of Us Porque tenía que comprar Una que ver No No Esa hueá Esa hueá Esa hueá En la película Que iba a lanzar Alfredo Castro Alfredo Castro Es que hizo Tony Manero Pues buen Ah ya No si Es un monstruo Yo creo que el mejor actor Que traigo en Chile Creo que esa película Se llama algo así Tengo miedo torero Creo que Si tengo miedo torero De un libro De Lemebel Exacto Y se va a lanzar Este año Si es que no sigue La hueá de pandemia Hasta diciembre Claro Ya Pero bueno Solamente quería hacer mención A The Last of Us Ya se lanzó Como todos deben saber A esta altura Gran juego Y quería dar un datito De que En el canal de YouTube De la capital Vamos a estar haciéndolo Unboxing La próxima semana De este jueguito Y la edición de colección ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué cosa? Unboxing La edición de colección De este juego Vamos a estar haciéndolo Unboxing ¿Qué es eso? Perdón Station Para aclararle a la gente Unboxero Claro Unboxero Como Don Fancho Dice No Don Fancho Miren Unboxes Quiere decir Que vamos a tener Físicamente El juego La edición especial De colección Desde The Last of Us 2 Y vamos a mostrar Qué es lo que trae Qué es lo que incluye Algunas características Ah ya ok ¿Ya? ¿Te aburriste De jugar en Twitch? Exactamente ¿Quién ahí te vea? Sí Oye que tenés con la Twitch Después vamos a jugar en Twitch Otra ocasión ¿Ya? Mira para cuando todo esto pase Para cuando toda esta pandemia pase Tenemos que hacer un directo Los tres ahí Jugando Pero yo quiero ver Yo quiero ver a Fancho Con el juego de auto Con el simulador de auto Que tiene Station Ay No pero quiero ver Si es que este loco No vomita Con eso me conformo Sí No yo creo que Como es medio abuelito Va a vomitar a la primera Sí El Cholo maneja Sí con VR ahí Con 3D Y invasivo Uhhh O sea Se va a cagar este juego Ya ahí ¿Qué más nos tenés Station? Mire Les tengo Un datito De Un jueguito Bastante bueno Que está gratis Hasta el día 25 de junio Y esto es para Playstation 4 Y Xbox One Que es el juego Injustice La primera edición ¿Ya? Ah De la Liga de la Justicia ¿Cómo va Fancho? La Liga de la Justicia Claro Algo así La Liga de la Justicia También hay Actores invitados ¿Ya? Como Scorpion de Mortal Kombat Y Raiden ¿Ya? También de Mortal Kombat ¿Ya? Que están en el juego Este jueguito se lanzó Más o menos en el año 2013 Y salió la edición completa Y esa es la que se está regalando Hasta el 25 de junio En las plataformas de Playstation 4 También en PC También se está regalando Desconozco si están directamente en Steam Y en Epic Games Pero deben estar igual Y también en Xbox One Y Xbox 360 Se está regalando ¿Había dicho Injustice? Se llama Injustice Es el 1 Injustice ¿Uno? Exacto Injustice 1 ¿Para PC 4? Para PC 4 Play Xbox Y PC ¿Epic Game? Mira En Epic Game está O en Steam En una de las dos está gratis Que dice menos 100% Me acuerdo haberlo visto No porque me haya metido a Steam Sino porque alguien envió Una cuestión de diciendo Mira está este juego gratis Si La verdad es que Se dio sin previo aviso Pero ahora ya Dieron un comunicado Adentro de Warner Brothers Que es el dueño de este juego Y dijeron que el juego Iba a estar disponible gratis Para el que lo quisiera descargar Hasta el próximo 25 de junio ¿Es el día martes, miércoles? No pues Este es el día jueves Jueves 25 Jueves 25 de junio ¿En Epic Games? Ok En Epic Games Para PC PlayStation 4 Y Xbox 360 Y Xbox One ¿Ya? En PlayStation 4 Se está regalando La versión completa Para esa consola Y en Obviamente PlayStation Perdón Xbox 360 Se está regalando La versión para esa Consola Y en Xbox One También se está regalando La versión de Xbox 360 Pero si ustedes tienen Una consola Xbox One X El juego Mejora mucho Los gráficos Y el framerate Que tiene Así que Va a ser Casi lo mismo Que jugar La versión Completa De PlayStation 4 Ok Ya Eso por una parte De la recomendación Para que trabajen Este jueguito Antes de que Lo saquen De De estar gratis ¿Qué más? Y Una recomendación De un jueguito Que yo terminé Hace poquito Que se llama A Plague Tale Innocence ¿Ya? Es un juego De aventura Y de acción Esto es por La compañía francesa Asobo Studios ¿Ya? Este jueguito Se lanzó El año pasado Más o menos Por ahí Por mayo De 2016 Se lanzó Está para PlayStation 4 Xbox One Y A Plague PC también ¿Cómo va, Fancho? A Plague Tale Innocence Innocence Sí Excelente Desgraciado Es muy bueno El juego La verdad Es que es muy Muy entretenido Esto es La historia De dos hermanos Amicia y Hugo ¿Ya? Que ellos Se quedan huérfanos Y La historia pasa Por ahí Por el siglo XIV En Francia En el año 1348 ¿Cómo las cruzadas? Una weyacica ¿Cómo? ¿Cómo? No me andís copiando Estoy mirando Nomás ¿Qué pregunta Si era Sobre las cruzadas? Las cruzadas Claro Tiene que ver Con las cruzadas Y tiene que ver Mucho por la guerra De los cien años ¿Ya? ¿Te los cae en el soviaco? No Entre Francia Y Inglaterra Ah Claro Juan de Arrago Y Leo Y todas esas cuestiones El juego también Está muy muy enfocado A lo que fueron Las plagas De las ratas Cuando se empezó A expandir La peste negra Muy muy enfocado A eso Ah ¿No es cuando salieron A protestar? No 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 fue No O la peste negra No Esa fue la peste roja Esa es la peste roja Ojo Ojo Con la peste roja Que es peor Esa mata más millones de personas La peste roja Ajá Si Exactamente Continuo El juego Cabro Tiene muy muy bueno gráfico Una muy buena historia No es muy largo Se basa en capítulos Tiene aproximadamente 17 capítulos Y el juego tiene una duración Más o menos Entre 10 a 12 13 horas Según ustedes Lo que vayan haciendo Dentro del juego Se lo recomiendo No está muy caro Ya a esta altura Es en la plataforma De consola Ni tampoco en PC Debe estar rondando Más o menos Los 15 mil o menos Pesos Chilenos Pero vale la pena Barato Vale la pena Si Vale la pena Y bueno Un juego Perdón Perdón este hecho Un juego Usted me dice Que dura Entre 12 y 13 horas Cierto Si claro Bueno eso jugándolo Continuamente Ya pero No obviamente Me refiero a que Tu lo puedes jugar Varios días Pero guardando Guardando Te va a demorar Unas 13 horas En terminar el juego Por supuesto Exactamente En el año 2019 Un juego que dure eso Imagínate bueno El terranismo Son 30 horas Bueno del 95 ¿Cómo lo comparáis? ¿Cómo lo comparáis? Lo que pasa don profe Es que este juego Tiene mucho más dinamismo Que el terranismo Y no se le hace tan largo Ojo Ojo El terranismo Tiene harto De que agarrarse Tiene harta trama Agárrate este Pero el terranismo La verdad Que es para Personas de vieja escuela Como nosotros Y las nuevas generaciones No están acostumbradas A ese tipo de De juegos Y a ese tipo de gráficos Tampoco All school Buen punto Entonces Este juego Es bastante recomendado Para las personas Que también les gusta Este tipo de juegos De historia Y De Juegos así Gráficamente lindos Oye Estoy viendo el juego Ahora Estoy John Y está súper bueno Sí La verdad es que Es bastante bueno El juego Cumplió las expectativas Que se esperaban Cuando se lanzaron Las primeras imágenes Se esperaba Un juego Bastante Pobre Por ser una empresa Relativamente nueva En cuanto a Este tipo de juegos Pero la verdad Es que el juego Es bastante bueno Tiene una gráfica Bastante Rica también Sobre todo En consolas De última generación Hacia Playstation 4 Y sobre todo En Xbox One X Así que cabrón Se los recomiendo Para que lo jueguen Es súper Los profes Excelente Ya Los profes Para hoy día Les traigo Una serie Que se encuentra Disponible también En el Netflix En el Netflix Y obviamente En Rolandín y BTV Uy Van por una iglesia Ya Terminamos con el juego Es muy bueno el juego Expláyate En Facebook Ahí Vos dale Como Oye A todo esto Si Fanshop Ha estado Constantemente Subiendo contenido A Facebook De lo que estamos Hablando aquí en el programa Bueno 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 Así que Revisen el Facebook Que está Pero muy actualizado Si Pero no metáis la cuchara Con Chotubales Grande 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 Pero no metáis la cuchara Ahora Ahora cállate Ahora cállate Y escucha Les traigo una serie Que es Sci-Fi Ciencia ficción De Umbrella Academy O la Academia Del Paraguas Son 10 capítulos Es una serie Bastante extraña Si Don Profe No tiene nada que ver Con Umbrella Resine No No tiene nada que ver Con la corporación Umbrella Eso dejé por lo claro De entrada Muy buena aclaración Don Stecher Ay porque Él puede opinar Yo no puedo Porque él pide la palabra Tú interrumpes Es distinto Callando la voz del pueblo Esto es represión Represión Que tú lo haces Como los comunistas Interrumpí Interrumpí No La idea es Aportar Oye ¿Qué onda estos hueones? ¿Viste? Todavía sigue ¿Estás defendiendo la serie? Por eso Ah John Pearl Academy Hay un buen con antifaz Sí Son comando ¿Qué hueón? Cuento Corto En el año Supuestamente la serie Parte Indicando que En 1989 43 niños Nacieron de la nada Así Y parte La serie literalmente Con esto Hay una loca Que está en la Unión Soviética En una piscina Junto con un loco Están ahí como Haciendo su ojito Y de repente La loca se tira al agua Y empieza La loca no sale del agua Cuando logra salir Se ve sangre La tratan de rescatar Y la loca tiene una guata Así de nueve meses La sacan del agua Y nace una guagua Yo conozco una historia A una tal María ¿Le pasó eso? Sí, pero Se supone que esa tal María Con el Espíritu Santo Y todo Estuvo los nueve meses Ahí con la Con la guata No, aquí fue De golpe y borrazo La primera umbrella Sí, fue la primera umbrella Claro, en el año cero Bueno, técnicamente En el año 6 Antes de Cristo Pero Si es que existió Pero bueno, ya Ya, no estamos yendo A otro tema Después En la iglesia Pasó harto eso Claro Bueno La cosa es que Literalmente quedó en las paredes Claro 43 personas Nacieron Ese mismo día Bajo esa misma circunstancia Ojo Que En ninguna parte De esta temporada Que tiene 10 capítulos Te nombran Qué mierda pasó ¿Por qué se produjo eso? O sea Ese es un misterio Que No, jamás Obtendremos Respuesta Hay un mono Ok Policia Hay un mono Sí Hay un mono Un mono con lente Ahora explico Por qué está ese mono con lente Un excéntrico Millonario Estadounidense Va Se entera Se entera de esto Y compra O quiere comprar A los 43 cabros chicos Porque él dice No Esto pasó por algo Entonces yo tengo que tener A estos cabros chicos Y solo logra comprar A 7 Entonces él Con esos 7 cabros chicos Va a crear A la academia Umbrella ¿Y el resto? El resto no se sabe Qué pasa Sálvate solo O sea Van a seguir Con sus Con sus madres Que Es como el X-Men Se enteraron Que recién habían nacido O sea No Más que el X-Men En este caso Porque el X-Men Igual tuvieron Una gestación normal Acá las locas De un momento a otro Les creció la guata Tuvieron al hijo Y era Ajá Sí Cher no le vino Una espargata No Una espargata Cher no le vino Al lado de eso Entonces Este loco Que tiene a las 7 personas La serie Empieza Con la muerte del padre Años después Y estos 7 niños Que habían sido adoptados Por él Que ya son adultos Tienen que reencontrarse Y tratar de resolver La muerte del padre Y aquí es donde empieza Lo descabellado El disparate Porque Uno de los niños Que tenía la habilidad De saltar Porque todos tenían poderes Por así decirlo Una tenía el poder Del susurro Que lo que ella decía Se convertía en realidad Otra tenía el poder De manejar Los cuchillos Otra tenía el poder De saltar De un espacio A otro Dentro de la realidad Mario Bro No Mejor Mucho mejor que eso Entonces por ejemplo Tú estás hablando Con él Delante de él Y de repente Desaparece Y aparece atrás tuyo Y no querés saber Lo que pasa después El problema El problema es que él dice Yo puedo saltar Espacialmente ¿Qué pasa si salto En el tiempo? O si salta arriba Era un niño Viste Está fomentando el map Viste Entonces él En el primer capítulo Logra entre comillas Volver Con su cuerpo De trece años Y se encuentra Que todos sus hermanos Están grandes Ya A punto de ver El funeral del padre Y él dice ¿Sabes qué cabrón? No importa lo que hagamos El mundo Se acaba En una semana Y quedan todos así como Ya Me estoy mirando No Se acaba en una semana Y en estos diez capítulos Se trata de ver Cómo tratan de resolver Que el mundo no se acabe Y hueón ¿Qué fue eso? Que la serie En la puta hostia Hueón Es terrible Se muendran Ahora ¿Por qué tenemos A este famoso mono? Hay un mono Que habla Como ser humano Y se viste como ser humano Este multimillonario Al ser excéntrico Logró Que Un mono Un chimpancé Pudiera Tener rago humano Y hablar Y hacer como Como un ser humano El primer César Claro Una cosa así Claro Como el primer César Exactamente ¿Qué es lo más bacán Que tiene esta serie? ¿Qué es lo más bacán? Que son diez capítulos Cada capítulo dura Aproximadamente Entre 50 minutos Y una hora Una serie de Diez horas Por así decirlo ¿Ya? Casi lo mismo Que el juego Este hecho Pero hay que jugar Si no hay que ver No más No pero Está entretenida Está bien hecha Está Tú te logras conectar Con cada una De la historia De estos cabros chicos Porque se va para atrás Y te hace conectar La historia Lo que vi No vea Spoiler No se haga auto spoiler El mono Pero La verdad La serie vale la pena Quedó la temporada Obviamente Muy abierta Para una segunda temporada Que se va a estrenar Ahora el 31 de julio Así que Como vamos a seguir En cuarentena Para esa época Tienen todo el tiempo Del mundo Para seguir viendo La serie Porque tenemos Un mes y medio Ah Ah es todo Porque él tiene que trabajar No pero tenemos Un mes y medio Para seguir viendo O sea para ver esta Veanla con calma Veanla bien Relajado Y entretenida Son de estas series Que te Tienes un capítulo Y te llama el otro Te llama el otro Te llama el otro Y te llama el otro Te llaman Te llaman ¿Saben tu número? Si Y escuchan voces Alrededor Y uno no sabe Lo que es Sale mierda Es Don Cholo Es Don Cholo Esa es mi recomendación Para el video Muchachos Buena Buena Muy bien Les dejo Les dejo Para que La puedan ver English Game Que la vamos a recomendar La próxima semana 6 capítulos También está En Rolandino y PTV Y en Netflix Eso mismo debe ser La hablamos La próxima semana Vale la pena Completamente También Si termina En Umbrella Vean The English Game ¿Cuál es esa? Y la comentamos La próxima semana La comentamos La próxima semana Don Fancho English Game English Game O el juego inglés La conozco Y no Lo más probable es que no De esa huella Que me mostráis De repente No 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 salió ahora Que insistí Insistí Tenís que ver esta hueá Tenís que hablar No Como The Men From The Earth No Terror enigma Es que nada Se compara Con The Men From The Earth 22 22 ya No 17 The Immortal Mira Acabo de ver el correo Y el ministro Me mandó un correo Ah no En la multitienda Ya Don Fancho Tiene algo que decir Para nuestro querido Y amado público Oye ¿Cuándo vaya Eh Decir O sea O sea Traer una serie Decedente Como el Mandalorian Ah ¿Quieres que hable De Mandalorian? Si Alguna vez Star Wars Una web de cómic Algo va a comentar Puta ¿Por qué crees que hable De cómic Si vos sos el encargado Del cómic No pero Cachate que salió Una serie De ¿Cómo se llama Este hueón? Alfred Sí Pennyworld Sí 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 Se ve buena Se ve buena Pero porque Ve esta otra Primero En vez de ver Huea Ve Esta otra Huea The Umbrella Academy No es huea Ya está bien Perdón It's not huea The English Game Is not huea Actualízate Bueno Eso es lo que tiene que decir Don Estecho Claro Don Estecho ¿Qué tiene que decir el público? No pues Agradecerle Como siempre Que nos acompañen Que se cuiden Que los queremos Y también les voy a mandar un saludo a todos los mexicanos en Chile Porque este año Bueno Este mes Se cumplen los cuatro años de la boleta 7 a 0 Que le propinamos en Santa Clara Así que un agravazo grande Factura Para todo ello Pero está bien Ya está bien Está bien Qué lindo Me gustó La Jun Habilitando A mi mamá Está bien Qué lindo momento Quisieron salir jugando Qué maravilloso recuerdo Qué maravilloso recuerdo Grande Chile Don Fancho Don Profe Nos estamos despidiendo Sí Por mi parte Muchas gracias a todos Por habernos escuchado hasta este momento Somos en la capital de los simios Saludos a la catita Que nos saludó de nuevo Saludos a la catita Que nos saludó de nuevo Efectivamente Saludos al Benja Sí Ah al Bastián Al Bastián Que contrató Sí Y PTV Uno de los cuantos Quién la contrató Sí po Uno de los muchos Pero es querido el Bastián Sí pero él comentó su experiencia Y que le ha ido muy bien Con Con Rolandino Así que Genial pues Muchachos Nos vemos hasta la próxima semana ya Uy me salió así como Hacé nombre Hacé como Hacé mapo Sí Esperemos que saca de luego Esta pandemia de mierda Que podamos salir a tomar Los cometes tranquilos Hacer un asado Como corresponde Va a ser un podcast decente Va a ser un podcast decente Claro Y eso Lo queremos Me voy Cuídense mucho cabro Nos vemos Chau cabros Julián Chau 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 Chuuu Chau cholo Suscribete Suscribete Me acordé de eso Chau cholo Sale La capital De los simios Chau 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 ch